Hola sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi jardín creativo. Como aún estoy de vacaciones quiero dejarles por acá unas imágenes de algunas botellas que he reciclado, esas botellas de vidrio que nos quedan por allí en el hogar, pues vamos a reciclarlas. La mezcla la misma de siempre, dos partes de arena, una parte de cemento y un poco de agua. Con ello pues cubrimos nuestras botellas y ya van a haber tres modelitos, les dejaré hoy lindos, muy lindos para decorar, vender o regalar. Se les quiere, que Dios los bendiga y no dejen de ver el vídeo hasta el final. Gracias. 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 Gracias.